Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de... Uy, se me fue De Star Wars Battlefront Juego que... Que tenía mucho la ganas de jugar Eh, decir que este juego lo subiré... No sé cuántas veces lo subiré, lo subiré un par de veces a la semana Unas tres o cuatro veces a lo mejor seguramente Junto a Kingdom Hearts y Outlast, ¿vale? Eh, juego epicísimo, ¿vale? Que ya habréis visto el unboxing, que lo tengo en el canal Lo subí justo anoche Bueno, en realidad fue esta mañana, pero lo hice anoche Y bueno, sin matilación Quita coño Vamos a... ¡Dale! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción tengo! ¡Buah! Tengo un hype encima, encima con la película ¡Buah! ¡Buah! Yo estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Yo estoy muy, 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 muy ilusionado Demasiado Estoy muy ilusionado ¡Oh! Electronic Arts Dice Lucasfilm Misma empresa productora de... ¿Cómo las películas? Star Wars Battlefront ¿Y por qué no se escucha nada? ¿Qué cojones? ¿Se escucha? A ver ¿Se debería escuchar algo? Vale, ahora Joder, ya decidí yo que Hay un momento que tengo que contestar el móvil Solo un momentito Vale Ahora sí que sí Voy a subirme el volumen un poco Y es la primera vez que toco el juego, ¿vale? Comenzamos Electronic Arts Sí Todavía no lo voy a leer Saca al máximo partido Tu experiencia Star Wars Battlefront Con Star Wars Battlefront Compenia Este juego Compenia Te permite jugar de cartas Estratégico Base Command Compartir estadísticas Ah, pues mira, está bien Seguramente me lo descargues más Voy a descargarlo ahora Ya en lo que voy grabando A ver cómo es Yo pongo Star Wars O Battlefront A ver Por mirar el juego No, tampoco Vale Battlefront Battlefront Ahí está Me lo descargo Yo le hice esta mierda Vale Pues ya Joder Vale Ya se está descargando Descargamos Porque no podemos hacer otra cosa Tutorial Droides Sonda Vamos a empezar Vamos a empezar Acaba con los droides Sonda Vibra En Hot Y aprende los fundamentos del juego ¿Vale? En esta parte haré No sé si lo dividiré en dos partes El vídeo Que será El tutorial Yo supongo que habrá un tutorial Para saber cómo son los comandos Y toda esa mierda Y bueno Vamos a iniciar Droides Sonda En Hot Nuestros escáneres Han captado posibles señales Imperiales alrededor de la base Va a investigar Y elimina cualquier posible El manzo Amenaza Antes de que pueda Alertar al imperio Con nuestra presencia No podemos permitir Que nos descubran Vale Bueno que se va cargando Voy contestando al móvil Ajá Ajá Vale Comenzamos Ay No sé si se me verá bien Voy a ponerme la cámara Un poco más para acá Bueno como vemos Está en castellano totalmente Pues si los Coño Voy a bajar un poco el volumen Pues si Los gráficos están Guapísimos Están súper bien A ver C3PO Dice que sus escáneres Han captado lecturas extrañas La princesa Leia Está aquí Ella sabrá que hacer Ah vale Esto es cuando la prim Vale vale Pulsar Bueno Mover el R Para Total Vale Movemos con este Corremos pulsándolo Como el Call of Duty Hostia Puedo No A ver Ajustes Vale aquí Controles Juego A ver Cámara Interfaz Juego y cámara Vibración No Controles Supongo Será Sensibilidad Vale Me lo voy a subir Porque Está muy bajo Vale Y no quiero moverme tan lento Al 40 Supongo Lanzo de pantalla Si 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 Vale De sonido Voy a subirlo Todo O sea Todo Surround Esto no se que es Salida Y Vale Si está Está todo bien Perfecto Vídeo Por si acaso Brillo No 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 Vale Seguimos A ver Vale Ahora Esto es otra cosa Este movimiento es otra cosa Que coño Investiga el desfiladero de delante Vale En serio Los gráficos Están Guapísimos O sea Fijaos en la nieve Las huellas O sea Madre mía No sé que sonido Eso Al pulsar El L1 Uh Mira La luz amarilla Amenaza Vale Saltamos No Hostia no Hombre Está Hostia Vale Corre 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 Vamos por aquí Hostia A ver Estamos Vale Vamos por aquí Vamos a ir por aquí Arriba Alternar entre Primera y Primera y Tercera persona Ah Vale 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 Vamos a dejarlo en primera persona Me gusta más Este tipo de juegos Me gusta más Primera persona Más que Tercera Me encanta Me encanta El paisaje de Hot Es Dicioso Que no haya nada Pero está guapísimo A ver L2 para hacer zoom ¿Dónde está? Venga Muere Vale Ahí está Destruido Corre campeón Vale L1 para tirar las granadas Vale Vale Usar las cartas Estelares Representan armas y equipo Tras usarlas Tendrás que esperar Para que pase tiempo De recarga Antes de poder volver A utilizarla Ah Así que no O sea Son ilimitadas Por decirlo así Estuvo a ver Usar cartas estelares Para desactivar el droide Por lutar Ahí Joder Cómo tardes A flutar El cabrón Coño Bueno pues Parece ser Que son Infinitas O sea Este tipo de granadas Son infinitas Creo No sé Vale Cohete inteligente Vale Cambiamos Pulsándolo Todo de arriba A ver Donde está Está por aquí Ahí A ver Coño Oh 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 Yo estoy Flipando Me encanta Me encanta Está encantando mucho Vale Hazlo No lo hagas Pero no lo intentes Vale Bueno Tutorial Completado Salimos Pa 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 R2 Vaya Vaya robot Decir que Ahora En media sed En Telecinco Van a Echar la saga Entera de Star Wars No sé Cuando será Supongo que será la semana que viene Antes del estreno A ver Tengo lo de Haku Visiones Colección Esto que es Desbloqueos Equipar Impersonaliz ¿Qué? Para ganar créditos Usa tus créditos Para comprar Blaster Cartas Estelares Y personalizaciones Aspecto A ver Aspecto 1 No puedo ser Porque soy una mujer ¿Tú? Oh Que guapo Hostia que Que Como Que Como mola el diseño Se ve La suciedad De la armadura Este está guatísimo A ver Los gestos Choca el puño Vale Tengo De hombre Vale Barbudo No tengo tanta barba Pero bueno Vale Esto ya Esto ya lo hago yo En Fuera de cámara Blaster Vale 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 Teberama Consigue todas las figuras Vale Estadísticas Pase de temporada Eh Ajustes Nada 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 Vale Jugamos Vamos a A ver Esto que es La de la batalla Haku Vale Vamos a No se Misiones Vale Entrenamiento Las misiones De entrenamiento Vale Vamos a hacer Seguramente Ha sido luna Tirando las cajas Me acabo de cagar Todo por la cara A ver Pilota Vamos a ir Vamos a ir Por orden Vamos a ir Por orden Vamos primero Con el cañón Del mendigo Aprenda A pilotar Un ala X Por los cañones Vale Se me dio la presiona Por los cañones De Tatooine Mientras buscas Actividad imperial Vale Vamos a Meternos en este Eh Solitario Compañero No Solitario Quiero hacerlo solo Ya si queréis Podéis Podríamos jugar Ya entre Osea Podría agregar En la play 4 Y jugamos También Si tenéis el juego Eh Vamos a apretar El ala X Eh Osea Que emoción Tío Que emoción Dios La música Está guapísima Mira Vaya Musicote Vaya Dios Preciosa La banda sonora No Baja 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 Vale Que guapo Que guapo A ver La voy a bajar un poco más Porque está muy alta La música Hostia Lo llevamos ya Oh Que emoción Que guay Gira Oh Que chulo Tío Vale Aquí Aceleramos Con el Vale Esto está invertido Vale Podemos Aminorar Estás perdido Ah vale 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 Lo siento Vale Gastamos una vida No pasa nada Estaba Haciendo el tutorial No sabía como coño Se hacía esto Pero bueno Sígueme al cañón Reduce la velocidad Y vuelo abajo Ya coño A ver Ajustes Coño Controles Vuelo invertido Si Por favor Me estoy liando Vale Sé que lo estoy haciendo mal Lo siento A ver Será primera vez que juego Vale Contactos confirmados Vamos a interceptarlos Ya coño A ver Vale Es que se hace Bastante raro Se me hace Se hace un poco raro Se me Se va un poquito Vale A ver Vale A ver He muerto Sí Venga Ah ya Esto es un A ver En L2 Estamos captando Más objetivos Justo delante ¿Qué pones? No, no, no Para el otro lado Uy, 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 uy Me he liado con los controles Ahí Vale Ahí hay uno Ya como sona El disparo Del Del láser Vale Ahí hemos Tirado uno Vale Vamos a hacer ahora Un poco más Vamos a ir rápido A ver Hay uno aquí Te te quito, cabrón Ahí Derrotado A ver Vale El sistema O sea El movimiento Está bastante Guay Está O sea El llevar aviones Aviones no Hostia Aviones Naves Está Mola bastante Este compañero Hay por ahí Vale A ver Muere Por favor Vale A ver No Mátalo Rápido Los cabrones Vale Muere Ahí Estamos Venga A ver Hostia Que van rápido Los hijos de puta Venga Faltan Un par De ellos Más Hostia El El manejar Las naves Tío Está guapísimo Está muy guapo Me encanta Desviando Refuerzos A tu Posición Venga Ahí Muere Perfecto Vale Por aquí Hay otro Ahí Está No está Vale Vale Está 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 Por aquí A ver Gira No Ahí Ha encontrado Vale Venga Acelera Vamos Muere 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 Ahí Uff Venga Activar Escudo Vale A ver Ah coño Vale Perdón Perdón Lo siento Es que No Me enfoca Bien Ahí Vamos a por este ¿Cómo coño voy a mantener la formación si no paran de moverse? Venga Destruido Vamos a por ese Vale Me acabo de pasar a uno Venga Acelera Joder Ahí Muere Bien Coño Me lié A ver Es que me estoy liando con Con el tema de ir para abajo o para arriba A ver Vuelo invertido Si No A ver Abajo Vale Ahora si Venga A ver Coño Que pesado sois Tío Vamos Ahí estamos Vale ¿Dónde estás campeón? Como suenan Como suenan Una vez Tío A ver Coño Este hijo de puta Se lo tengo detrás Lo tengo detrás mía Lo tengo detrás mía A ver Vamos Picado hacia abajo Ahí En zigzag En zigzag Zizagueando Hostia Mierda Vale Mierda Me he confundido Me he confundido Bueno Bueno como primera misión A ver No está mal Tengo que hacerlo nuevo Obviamente Pero ahora no Voy a Quiero ir probando O sea Esto va a ser Un vídeo En plan Tocar el juego Si me sale mal Si me sale mal Ya haré Ya haré más vídeos En los que lo haga Perfecto Vale Perfecto O bien Ya veré Enfréntate a un amigo O a O a Leia Ah no A la Leia Pero pensé que ponía Leia Digo Leia no va con Y Vale Supervivencia Haciendo un modo Individuado Cooperativa Sobrehabilidad Esca de matiz Fíciles De ataques imperiales Comparte la cara a cara Con el amigo Vale 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 Esto es así Venga Vamos a Vamos a ir Con este Venga En este vídeo Me voy a pasar Esta misión Vale ¿Os gusta? Si Venga ¿Cuánto llevo de vídeo? 20 minutos Nada más Bueno No está mal Tengo un hambre Tengo un hambre Flipante Vale Ahora si Ahora si Espero hacerlo bien A ver Porfa please Eso lo mitimos Venga va A ver Arriba Arriba Abajo Abajo Venga va Joder tío En serio A ver A ver Es que Le doy Hacia arriba Y A veces Me falla Y me va Un poco Hacia abajo No sé Por qué No No voy a entenderlo Pero bueno No pasa nada Más Me estoy haciendo Los controles Ya lo he dicho Lo siento Espero que me pueda Exploder Perdonadme Eso sí Tarda un poco En cargar Vale Venga Nos metimos Ahí Venga va Aceleramos Grupo rojo Los escáneres Captan contactos No identificados En vuestra posición Avantad con cuidado No Al otro lado Al otro lado Al otro lado A ver Reduce la velocidad Y vuelo abajo Para evitar Los escáneres Imperiales ¿Qué dices? Pero si no me atoco A la piedrita ¿Qué cojones? A ver Es que Me estoy liando Tío Voy a dejarlo En invertido Y a tomar por culo Contactos confirmados Vamos a interceptarlos Está saliendo De la zona Vale Por aquí Hostia Acabo de ver Ahí A un A El ejército Imperial Creo Venga Morir Venga Usa el sistema de apuntado Para fijar a los enemigos Estamos captando más objetivos A cruz adelante Venga Venga Hostia Mierda Vale He hecho Es que he hecho Conmigo Porque Si no El cabrón Me va a estar Ahí Jodiendo Esto que es Para arreglarlo Supongo Vale Estoy repareciendo El vehículo Venga Va Aquí hay uno Vamos a por él Ven aquí Campeón Venga Muere Ahí estamos Venga No Estamos Bien Ahí estamos Vale Veis Ahora si me estoy haciendo A los controles Venga Estamos Vale Vamos a por este de ahí Bueno no Este es un compañero Creo O no Venga Muere Aquí hay uno Me hay uno aquí Vamos Ay Mierda Se me ha escapado Se me ha escapado Venga va Venga Eso es Uno menos Venga Ahí estamos Ah Joder Venga Ahí Mierda Vamos Coño Enfócate Joder Ahí Faltan dos Creo Ahí Muere Bien Tengo el otro Encima mía Venga Es un poco Toma por Bien Hostia Que bonito Que bonito El paisaje Es precioso A ver Ahora vienen De estos Que son un poco Más tocho Esto Esto si Esto si es una guerra Si que es una guerra Venga Ahí Venga Enemigo Abatido Venga Vale Venga Ahí Vale Vale Está Está por aquí Está por aquí El cabrón Ven aquí Hijo de puta Ven aquí Cabrón No te vayas No te vayas Vale Perfecto Hostia Me encanta Me encanta Me encanta El paisaje Es precioso Bien hecho Volved a la base Vale Misión Completada Creo Y Sí Nuevo recluta Vale Estrellas Mierda Casi Bueno Creo que Ya Era la única Lo único que tenía que hacer Creo Y A ver si carga Para saber que Si tengo que hacer algo más O no Para dejar La siguiente misión Para el siguiente episodio Y a partir de ahí No sé si Creo que solo son misiones Y ya después es todo Multijugador Eh ¿Por qué? Ah o sea Vale Ya terminó Creo que le di a reiniciar Puede ser Vale Sí Quiero salir Y bueno Lo dejamos aquí Con R2 Y bueno Espero que os haya gustado Que os haya divertido Dale me gusta Comenta lo que te la gana Siempre que contesto Y respondo Es lo mismo Y bueno Suscribíos a mi canal Para no perder Ninguno de mis vídeos Suscribíos también A mis redes sociales Que las dejo abajo En la descripción Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.